De Mazurek, lo deja sin embargo al zurdo Jaime, Olmoy quiere de arriba, el empate está mejor en esa vía que Chacarita, en ese apartado, en ese departamento. El centro de Jaime quiere González, Peleiro no la bajó para González, llega González, ¡eh! ¡Gol! ¡Gol López! ¡Gol! ¡Gol del Bois! Empató López, encontró el rebote, el balón que era bolleando y López definió, empata igual a el Albo, en 28 del segundo tiempo en San Martín, el Bois 1, Chacarita 1 López, el apecido del gol. Bueno, entró para empatar Jonathan López que estuvo en el lío anterior de achupar. En el departamento. El centro de Jaime quiere González, Peleiro no la bajó para González, llega González, ¡eh! ¡Gol! 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 Andes por afuera, lo puede liquidar, lo puede ganar, Di Plácido, Di Plácido, Di Plácido López. Deciden mal, muchachos, pueden ganar el partido, se puede creer lo que... Hay los Andes, y aquí estamos, en el cierre, con el puntero. ¡Ah, es buena esta de López, López y el centro! ¿Qué le pasa a Luchetti? Se le fue la área, regala el tiro. En 43 unidades. Allí sacando a Arciro. La fotiga Mazur, se viene para aquí buscando a López. Insiste al Boisabar, atención, la quiere dentro del área, se viene, atención, con el penal, la marca para allí. De frontina y Mazur, el árbitro marca. En la mitad de la cancha, y Julián Fernández como tapón. Allí tocando Jaime. Las pelotas la van metiendo por abajo, atención, llegando López en off, ¿eh? Pues del toque de oligo había quedado adelantado López. Pelotazo para el arquero. Sale con Perea, rápido y dinámico Perea. Va el tucumano. Picó a espaldas López. Viene Jonathan López. Lo estaba cruzando Walter García. En tu unida, pero tapó dos o tres pelotas impresionantes lo de López. Picó habilitado en el nueve. La tiró al medio después Jonathan López, que mal marcó lo de aquí en los Andes. ¿Se perdió Catherine? No, no, se lastró todo. Va atacando Jonathan López. López, 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 Cagliardo. La cuarta derrota consecutiva. Y a partir de allí, 4 a 1 a Chacarita y no perdió por cuatro partidos. No paró. Habilitará a Opside, el número 9, Johnny López. Jugando al límite. Ciro y se viene Floresta. Está solo del otro lado, Lego. Va a despachar en el centro, Perea. Lo vio llegar a Olego. Opside, Olego. Y Opside, Jonathan López. Este último. Olegos no. Allí Perea. Se le hace un ataque rápidamente. El jugador Mazurek. Coloca al centro Mazurek. Para afuera, para afuera. Cisterna. Saca para arriba Cisterna. Y no hay nadie de este lado. Es siempre territorio favorable al Boy. Sarciero. 1 a 0. Gol de Eker. La frena Julián Fernández. La mete Julián. Llegó habilitado. Partido habilitado. Lo va a liquidar López. Tapó Gagliardo. Y le va a hacer el gol de Boy. Porque corre, corre. Displácido. Si no se nubla. La tira por bajo. Le quedó rápidamente. Habilitado. Jonathan López. Va López. Coloca al centro. Hay un rebote en el número 2. García. Y va a salvar lo que puede. Gagliardo. Se esforzó Gagliardo. Salvó todo Gagliardo. Y los Andes. ¿Qué va? Con el corazón en la mano. Pues buscamos. Sacó la pelota en el fondo. Maxi Martínez. Y se viene subiendo la cancha Jaime. La mete Jaimito. Pelota para que llegue López. Offside a opciones. Sin embargo. Ha bajado un poco. Las charlas en las últimas horas. Y crece la posibilidad de que pueda quedarse Julián Fernández. Con la número 5 del Boy. Es clave. Miranda. Ahora Célix. La termina perdiendo. Ganaba muy bien Martínez. Maneja la pelota del Boy. Este Jaime. Jaime jugó muy bien por abajo. Y está habilitado. López al centro de López. Ni centro ni tiro al arco. Tiene que tener contacto con la pelota. El 10. No aparece en los relatos de Carlos Lema. Porque justamente no es activo en esa búsqueda de la pelota. Por eso también produce tan poco gimnasia. El que aparece es López. Metió el centro. Marcaba bien Leo jugadores como Chetty. Como Cáceres. Va López. Y está habilitado. López. El centro de López. No hay nadie por el medio. Olegó estaba en la otra punta. Despeja a Sonfeld. Miranda. Peralta. Vos sabés que Leo se había quedado sentado reprochándole al árbitro. Que no marcó la falta anterior. O lo que él consideraba falta. Ganó muy bien Fernández. Ahora Perea. Va el Tucu. La aguanta López. La pide Perea. Pasó Arciero. Avanzó al buey. Con el partido 0-0. Julián Fernández. Con el árbitro y no llegó al envío de Olego. Robó Arciero y pasó al ataque. Viene Arciero. La soltó muy bien. Es gol de López. López. Posición adelantada. Nada. Esto vale. Tiene cara de pibe. Pero tiene 24 años. Es un pibe. Sí, claro. Para nosotros, ¿no? Claro. A buscar la pelota Johnny López. Sale con todo el arquero. Y ahora lo vamos a identificar mucho más fácil. Por su apósito. En forma de vincha. Bueno. Más Zurek para el tiro libre. Se podrá repetir la fórmula del gol. De pelota parada. Con los lungos. Con Pelegrino. Ahora también está Rivero. El centro al área. ¡Cabezazo! López. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Bois! No fue con un lungo. Fue con López. Anticipando a todos. Algo que nos tomó por sorpresa. Me imagino que así ha sido también con los defensores de Independiente Rivadavia. Y el centro de Mazzurek para el cabezazo de López. ¡Johnny López! Dice que a poco menos de 10 minutos del final. Ahora lo gana el... Y es amarilla por lo menos para Balinio es el tercero. A mí no me pareció amarilla. Pero bueno. ¿Qué sé yo? Fue fuerte, Bambi. ¿Fue fuerte? Sí. ¿Un poco? Bastante. Contra Johnny López. A ver, a ver, a ver. ¿Qué parece? A la época le dejó la pierna arriba. Esa puede ser la figura. Natural. Por abajo Mazzurek. Perea. Martínez. ¡Gol! ¡Gol López! ¡Gol! ¡Gol! Le pegó en el pie a Taborda que estaba vencido. Como el gol de Camerún a Argentina en el 90. El gol de Oman Villi contra Pompido fue igual. Pegó en el pie y se desvió. Cabeció López. Los dos de cabeza para el Albo. Floresta dos. San Martín uno. Chacarita uno. Olbo y dos. Pierna arriba. Esa puede ser la figura. Natural. Por abajo Mazzurek. Perea. Martínez. ¡Gol! ¡López! ¡Gol! Sacó Barzola. Sale el sol en Floresta. Se equivocó el central. Brambati responde. Olbo y que lo va a buscar para ganarlo. Viene Johnny López. ¡López! Cobró. Va Fernández. Hizo una de más Fernández. Robó Johnny López. ¿Para qué te traje el flaco Fernández, no? Le erró y el gol ahora de Ole. ¡Gol! ¡Gol! Uno para el equipo de Floresta en el 2013. Natural. Está todo, ¿no? ¡Oh! Falta nada. Mariana, ¿por qué empezás a descargar? Atención que va escapándose finalmente. Jonathan López. Freno, freno, freno de López. Bueno, lo marca Tuker. El centro apurá. Pérez Sánchez. Traba y pasa el cabezón. Mirá qué confianza le dio Pepe Romero al cabezón. Gran pelota para apostarle al contraataque de Jonathan López. ¡López! ¡Tuker! Mirá qué confianza le dio Pepe Romero al cabezón. Gran pelota para apostarle al contraataque de Jonathan López. ¡López! ¡Tuker al córner! Y Floresta que comienza a revivir con cada contraataque. Tiro de esquina para el conjunto de Floresta. Le va quedando para Pirquio. Tira Pirquio. No puede entrar en el área de Santa Marina. La domina, la domina el capitán Leone. Va Ramiro. El centro de Ramiro para que vaya López. Cabezón López la peinó para que encuentre a Jaime. Atento el zurdo requeno. Su equipo es el segundo equipo más goleador en esta B nacional. 23 cantos. Muy bien. Viene Johnny López por afuera. Pasó nomás. Lo va eliminando a Capella. Centro de López. Córner para Floresta. Córner para All Boys. Viene esta B nacional. 23 cantos. Muy bien. Viene Johnny López por afuera. Pasó nomás. Lo va eliminando a Capella. Centro de López. Córner para Floresta. Córner para All Boys. Otra vez para pegarle el zurdo Jaime que patea todo. Antes era Ramiro Leone. Ahora es Jaime. Muy buena telechea más allá de ser goleador de raza. Toque finito con caños precisos. Domina Johnny López. Escapa López. Falta durísima. Es de amarilla esto te digo. De Estrada lo salva. Ajá. Estaba sabido. La meten por abajo Johnny López. Barzola. Mazurek. Johnny escapa. Escapa Johnny. Es buena para el campeonato. Johnny Requena. Paquio López. De Santa Marina va dominando el mudo Vázquez. Tírela Barzola. Tírela Barzola. La va tirando. Larga. Ficando por allí. Johnny López. Pero qué bien salió con el pie izquierdo el arquero Requena. Di Plácido es más veloz que Ecol. Tiene Di Plácido. Coloca un centro a la pasada. Va a saltar Frontini. Cabelló Frontini. Llega Alville. La pierna arriba la de López. Primero el gran Alville. Se apoya con el zurdo Martínez. Larga para dársela a López. Le queda para Leone. Leone muy activo. Ramiro le quedó finalmente para López. Engancha López. Falta de mozo. Tiro libre de enorme riesgo para Floresta. Ahora sí. Olbois tiene. Di Plácido. Hay lugar para Olbois. López. López. Falta de mozo. Tiro libre de medio gol para Olbois. Le digo que Leone puede... La última de gimnasia va a ser sin dudas hacerse de la pelota para tratar de empatar. Obvio. Es un equipo interesante en ofensiva pero que ha recibido muchos goles en lo que va al torneo. Eso lo hace poco equilibrado. Sacato. Julián Fernández. De la corre López. Albornoz en línea. López ganó y se viene. Si escapa está el segundo. No tiene López. Eso no es. Eso no es. Es... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Olbois! El hombre de las diagonales, Jonathan López, enganchó, giró, recortó y definió. Olbois empieza a liquidarlo en Floreston. Sacato. Julián Fernández. De la corre López. Albornoz en línea. López ganó y se viene. Si escapa está el segundo. No tiene López. Eso no es. Eso no es. Es... ¡Gol! Sacando Martínez. ¿Se apagó la luz? Sí. Bastante. Pirquio López. Centro y adentro. Pirquio para el tercero. Viene Pirquio. Cortó la pantera. Carabalí. Por acá llegó Tito Garín. Perea interrumpe. Sigue Perea. Retrocede. Por acá llega Gariplácido. Albornoz avanza con todo Olbois para buscar el tercero. Viene a Douglas. Los dos convertidos ante Losa. Impactante lo de Escarra. Y su promedio de gol. Su actualidad. En realidad, porque es el delantero, el jugador absoluto para hacer gol. Es el único que lo comita. Sigue Baroni. Escapa de la marca de Perea. Tocó para que no pueda. Chávez cerró. Displácido la corre. Perea la adelantó. Hay falta contra el delantero. López tiró libre para Olbois. Lo echa Moisés, eh. Lo encara Pajón. Sabe que no es lateral. Se la pisa, se la muestra. La va sacando por afuera. Le quedó para López. Coloca el centro para Pirquio. Manoteó Gagliardo. Y ahí córner. Cuando venía el once, Perea. Metió un manotazo. Se la sacó de la cara. Por afuera. Va Jonathan. Lo quiere cerrar ahora el Conejo García. Engancha López. Centro elevado. Arriba Gagliardo. La tocó, eh. Córner, eh. Manoteó otra vez el hombre araña. ¿Viste? Tiene tentáculo. ¿Viste cómo está? Tiene las redes para tirar al córner. Presionando con los que van por los costados. Los mediocampistas. Los laterales. Bien, Maxi Martínez en esta. Va el zurdazo de Leone. Viene cerradito el tema. Lo está llamando Di Plácito. Está difícil el partido para el puntero. Leone y el centro. El cabezazo. Gol, López. Gol. Gol. Gol de All-Boy Jonathan López. Pedían a Upsay. Me pareció que no. Y López la empujó después de un par de rebotes. All-Boy 1. Estaba bravo el partido, eh. Apenas dos minutos de la parte final. Los Andes pierde el invicto. Pierde 1 a 0 contra All-Boy. Lo hizo López. El carácter, la búsqueda de All-Boy en cuanto a López. Por el medio para el segundo gol. Se la va a querer jugar López. 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 Y para qué te trajero. Para qué te trajero. Lo que le está sucediendo a Esportivo Belgrano es el estar ganando. ¿Me explico lo que quiere decir? Sí, o sea, es una situación que lo está... Cinco minutos. Esperemos que hayan salido rápido por la ansiedad que tienen de dejar atrás el primer tiempo. Aquí está Jonathan López. Olego va para adentro. No hay infracción, señores. Va saliendo Estudiantes. La tiró no larga. La viene a buscar. Y todo vale. Pelegrino. Esta se falta. Tiro libre. Salida para el Bois. Va haciendo rápido Diplácido. Se viene Diplácido. Le pasó a Barzola. Va Diplácido. 0 a 0. Son los primeros minutos en Pregamino. El envío largo viene para Jonathan López. Buena pelota. Le cambió allí Pirquio. Otro centro. El cambio viene para Diplácido. Demasiado largo. El pelotazo. El cambio de frente de Jonathan López. Ahora salida para Douglas. Dos ataques. Dos aproximaciones buenas. Le viene dominando allí Jonathan López. Lleva a Johnny López. Lleva a Jorge López. Lleva el de Chajarí. Sí, viene Jonathan López. El centro que viene por abajo. ¡A Pirquio! Llegó Giuda. Para sacar la pelota. Para mandarla otra vez al tiro de esquina. En este caso fue Aguirre finalmente quien la saca al córner. ¡Qué bien López! Puede jugar en contra. Ven entregar la pelota ahora Diplácido. Toca por el costado. El centro que vendrá al área. Un rebote se va afuera. ¡Tarabini! Pasa que Barabal tiene aparatos con varias G por eso. ¡Ah! Sí, ¿no? ¿Cómo sabes Insigne te iba mensajitos, Uriona, ¿no? ¡Ja, tremendo! ¡Ah! Mázurek. Ahí va Mázurek. Toca adentro. Pierch. La maneja Pierch. Le bato. Arriba el Chaparro que devuelve. La metieron por abajo. Atención que va López, 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 López. La picó López. ¡Palo, palo, palo! Pierchio está. Pierchio tiene el empate. Pierchio tiró. Tapu, Perafán. López ahora sí. ¡Gol! 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 ¡Gol, boys! Jonathan López. Jonathan López apareció para empatar el partido. No terminaba de entrar nunca esa pelota con algo de suspenso. Primero el palo se lo negó. Después Perafán le dijo no a Pierchio. Y Jonathan López se juntó el rebote para empatarlo. Ahora Douglas y el boys están uno a uno. Excelente pelota. En la mitad de la cancha Arciro que anticipaba. Diplasi de la meta para Jonathan López. Se lo corre Taravini. Va López. Va Jonathan López. El centro de López. Gioda. Saca Gioda. La va tirando hasta la mitad de la cancha. Cabeceaba por allí Pierch. Otro cabeceazo de Perea. La recupera ahora y se viene. Aso enganchó. La Aso para abajo. Un rebote. Recupera el boys ahora. Ahí sale con Brundo. Toca por la mitad de la cancha. Falta. Dobre Jonathan López. Tiro libre. Para el bully. Para su cuerpo técnico. En el circuito ofensivo Borrego es clave. Vital. Acá se viene con la pelota Jonathan López. Encara Johnny López. Falta. Falta. Sí. Falta. Lo tocó desde atrás. La pelota viene por el costado. Ataca y se viene ahora Douglas. Le viene recuperando Jonathan López. Por el boys. Pasó López. Que es una máquina de correr por aquel sector. Va Johnny López. 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 Se cruza en el fondo. Recupera la pelota. Giuda. Le quedó Mazurek. Y descargó para Jonathan López. Va López. Levantó el centro. Cruzató del área. Corre Perea por el otro lado. Va a llegar primero Taravini. No se la esperó Pilquio esa. No. No la esperaba. Lo sorprendió. Acá se viene Levato. Le queda un poco atrás la pelota. Va D'Angelo. Encara D'Angelo. La viene cambiando para afuera. D'Angelo para Jonathan López. Va contra la banda. Centro de López. Aparece Olego. Primero Aguirre para sacarle. Quedó Perea. Al arco. Por arriba. Por arriba del travesado. El tiro de Manuel Perea. Habrá salida para el arco de Perafán. Juega para que se venga por la izquierda Mazurek. Se viene Mazurek. Entrega para López. López me gusta. La tiene López. Mete al centro López. De cabeza volando. La pelota saldrá por el fondo. Llega Gali. Llega Gali. Llegó Gali. Evitó que la pelota salga. La tiene Gali. Juega bien con Tri. Que le pega mal. Aunque tuvo algunos pases o buscando. Por ejemplo, él se inició en Atlético Diamantino. Es justamente de Diamante. De donde él es oriundo. Después, desde 2009, sí. Ya ha llegado aquí. Perfecto. O sea, estuvo en todo este proceso y en todos los ascensos. Exactamente. Sí, desde la Liga. Torneo Argentino C, B, A y ahora en la final. Y se viene Displácido. Espérenme que de la calle. Gol. Le dio Mazurek. Offside. Me parece. Offside. Gol. 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 Arriba el Albo, está ganando en Floresta a los 24, lo hizo López. Uy, se equivoca en el fondo y se la puede ganar, y se la ganó López, y corre a la que tiene premio, y corre a la que tiene premio, va López, va López, mano a mano, puede ser López, engancha López, enganchó, va López por el segundo, López la tiene, López la jugó para Pirquio, Pirquio, el arco, abajo. Buenos inconvenientes atrás de su equipo. La lleva Di Plácido otra vez para López, que ha tenido un primer tiempo bárbaro, se viene López, el centro atrás de López para Pirquio. Uy, el movimiento fue extraordinario, si la llega a agarrar, pasa lo que pasó, o esto la mete en el ángulo. Acá vemos, a la carrera se pasa Pelegrino. Unión de Mar del Plata, también ganó Independiente Rivadavia, 3 a 2 en un partidazo a Estudiantes de San Luis. Se viene Jonathan López, mete el centro López para Pirquio, oh, Di Plácido, que ha vencido fuera, incómodo, con mucha gente encima, otra llegada de Old Boys. Acá vemos el gol, donde nace la jugada. 45 minutos, que está ganando San Martín de San Juan. Con gol de Landa. En este torneo final, fecha 12. Torneo de Perón, la Copa Juana, su orgullo en la pantalla de fútbol para todos. Pierde 1 a 0 y sigue jugando con el mismo libreto que cuando empataba 0 a 0. Romero. Díaz. Otra vez Romero. Se desprende ahora Serrano. Atención con Serrano, punta de Serrano. Le queda López, saca lo cárter y el empate. ¡Oh! ¡Gol! 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 Que bota, se encuentra con Leguizamón. Había falta contra Bota, el árbitro dejó seguir. La pelota vino para Cisterna. El Luchans que vuelve. Grassini. La pisa al mágico, viene Grassini. Joel Sacks. Al ataque pasa Joel, se animó. La pelota para El Luchans, sale García, El Luchans. ¡Lo tiene López! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético de Rafaela! Jonathan López a los 38 del segundo tiempo. Sí, es para gritarlo así que no. ¡Gol de Rafaela! ¡Gol de Jonathan López! Ahora, Tigre 1. ¡Atlético de Rafaela 2! Dejaba espacio Tigre. El Luchans. En la marca, paparato. Leguizamón. Peñalba. Echeverría de 9. La tiene Echeverría. Leguizamón que no puede. Fisore que quita. La pelota para López y está habilitado. Va el tercero. Lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito, lo grito. ¡Gol! 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 ¡Gol de Jonathan López en el final! ¡Gol de Jonathan López en el final! ¡Gana Rafaela! ¡Rafaela 3! ¡Tigre 1! ¿Qué partido empezó a vivir en el segundo tiempo Jorge Burruchaga? Mirá, más que nada las indicaciones son para el fondo. Para el fondo. Estén concentrados. Eso. El pelotazo es buscado por Federico González. Espera Jonathan López en el medio del área. El centro para López. ¡Gol! 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 De Atlético de Rafaela. Ganó Federico González. Entró Jonathan López. Para definir no iba a jugar Jonathan López. Y es la figura del partido. Gol de López. Gol de Atlético de Rafaela. Gana la crema en su casa. Ahora 3 a 0 a Racing. Se va a reanudar desde el saque de costado. La gente está enojadísima con Pitana. El saque de costado lo hace el Tanito Vela. Con el pecho viene jugándola Cariñano. Toca para González. Va Cariñano. Va Carrera. ¡No tiene López! ¡Gol! ¡Gol! De Rafaela. Apareció López para tocar. Lo da vuelta Rafaela. 42 minutos de juego del segundo tiempo. Rafaela. Ahora le gana San Martín.